No sé cómo empezar el corrido, no sé cómo lo iré a terminar Es muy grande la historia que traigo y por eso la voy a cantar Soy el tuzo y mil pueblos esperan, cuatro balas en mi cuerpo están Porque hay tiempos que uno reparte y hay tiempos que a uno le dan Ya no tengo a mi padre ni hermanos, yo no puedo en nadie confiar Los que dicen que son mis amigos, doy la espalda y me quieren matar Quisieron matar al rey que tienen allá en Perán Pedían de estar orgullosos cuando lo miran pasar Porque a los hombres famosos no se les puede tocar De mi vida se hizo una leyenda Mis corridos me han hecho inmortal Esta vez yo nunca lo esperaba Mis amigos me tiran a matar Doy las gracias a mis compañeros Que por ellos mi vida salvé Treinta y cinco minutos hicieron De Perán hasta Monterrey De Perán a Monterrey Me trajeron malherido Y con mi sangre marqué Con gotas todo el camino Solo Dios y los doctores Por ellos yo sigo vivo Yo soy César en donde esperan No acostumbro a nadie traicionar Como ley lo marcamos muy claro Si traicionas te van a matar Tengo un perro que crie de chiquito Y que a nadie me deja arrimar Yo confío más en este perro Que en los que yo enseñe a trabajar El tuzo anda en los caminos Y en carreteras también Él ya escogió su destino Será para mal o bien Y a todos sus enemigos Él no se les va a esconder Él no se les va a esconder